¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, ¿qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, de niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Música Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa. Y decir, de niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Como el cándor de una rosa. Que llamo de la rosa. Malagueña salerosa. Gracias.